Ya se está iniciando, creo que sí se está grabando, ahora sí, bueno, les estaba contando que estuve transmitiendo el primer capítulo en Trovo, pero yo no sabía que los 14 días se borraba, entonces pues lo bueno fue que lo grabé y lo pude resubir a YouTube y pues este también lo voy a estar grabando, así que hola chicos en YouTube, si están viendo este directo lo estoy haciendo en Twitch para que vengan para acá, sigan. Ah, hoy no puse la cámara porque la verdad es que me hice eso de querer poner la cámara desde hace unas dos semanas para acá, la he estado poniendo, pero como hoy me acabo de levantar, ando greñuda sin maquillaje, sin cejas, pues dije no, hoy no pongo la cámara porque no quiero espantar a los pocos que me ven, así que bueno, vamos a ver qué tal me hago, por fin, me hubiera puerta, oigan, ¿cómo que empezar si yo ya tenía una partida? ¿En serio tengo que empezar esto? No, ¿qué pasa? A ver, espérame ¿O siempre el inicio es así? No, no creo ¡Qué terror! Ay, ¿en serio? No te creo Ah, pues vamos a esperar ¿Cómo que empezar? Que no lo guarde, sí se guarda, lo guardé, no lo guardé Ay, no, pues ahí vamos a ver Si no, pues vamos a empezar aquí No se pierde nada Volvemos otra vez al principio Sí, ve que prendo Ah, no, mira, sí me quedé donde mismo Ya me había asustado Bueno, pues habíamos llegado aquí, que ya se me olvidó cómo funciona todo Y más que la primera vez que jugué, pues estaba jugando con el ratón Y ahora me conecté un mando Así que, vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? Ve al lugar indicado Ah, ah, ok, ok, ok ¿Cuál lugar indicado? Ok Bueno, pues vamos para allá Oigan, ¿ya vieron estas luces? Ay, qué bueno Es que el juego está tan bonito Yo voy a seguir las luces Oh Ok, las luces es lo que tengo que seguir Ah, ¿dónde están las escaleras para subir, pues? ¿Por dónde subo para ir para allá? Mientras son peres romancenas Yo voy a buscar el lugar por donde subir A ver Ay, rayos Pues es que no puedo subir Vamos para allá Yo empiezo a gritar No puedo saltar Así que, ¿quieres que haga saldo? Ah, mira, sí pude saltar Me ensayo Ok, ¿de aquí para dónde? Vamos a ver para dónde nos lleva el camino Bueno Creo que voy bien Eh, les estaba diciendo Que los gráficos de este juego Me gusta bastante Está muy bonito Parece que estoy haciendo un anime Ay, qué bonita cosa Hay un chorro de gente Mira cuánta gente hay Bueno, pero pues vamos a donde nos mandaron Así que yo pienso que es por aquí Creo que vamos bien Soy re mala para seguir los mapas O sea, ¿tengo que escalar la pared? ¿O qué onda? Es que dice que ya estoy aquí Pero ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Será que tengo que subir las escaleras? ¿O qué onda? Chinga Yo subo las paredes Si se puede Estoy escondida Ah, no llegué Ya que estamos aquí Espérate Se le ven los calzoncitos No No sé Tengo que rodear Ya, no seas floja Supongo que tengo que rodear ¿Verdad? Vamos a ver Es que como que yo ya me estoy pasando Creo Estoy revisando A ver para qué sirven todos los botones Porque Pues el tutorial era para el ratón Creo que Mira Que he sido Que he sido trapo por todos lados Bájate mujer Bájate ¿Cómo me bajo? Chinga madre Ahí está A ver Ando bien perdida ¿Qué tanto dicen? Bueno Parece que si era abajo Si brinco me mataré Me voy a matar Ahí no No me maté Bueno pues es aquí ¿Qué tengo que hacer? Ve al lugar donde Arriba Ya estoy aquí ¿Dónde es? A ver ¿Cómo se abre el mapa? A ver Vamos a ver Salir Este lado Pues que yo ya fui para arriba Me callé Bueno Pues vamos otra vez Supuestamente es aquí Pero ¿Dónde? O sea ¿Te imaginas? Oh Ok Sigue las lucecitas Inútil para seguir mapas Ok Bueno pues yo sigo las luces ¿Ya qué? Pregúntame ¿Cómo fijé eso en las luces? Ah men No me acuerdo Por eso no me animo A jugar juegos así Porque Yo soy re mala Para seguir mapas Para acordarme De los movimientos De pelea Y todo eso Ok Ok ya llegué ¿Y ahora qué? 28 29 30 27 25 22 19 17 14 10 20 20 20 30 20 12 21 22 22 22 23 23 24 24 Le doy a ti, para que puedas experienciarlo de manera rápida. Wow, estás muy emocionada por estos glideros de viento, ¿eh? Eso es porque el viento es el corazón y el alma de Mondstadt. Ok. Bueno, entonces, suficiente de hablar. ¡Vamos a darle un vuelo! Es fácil de usar, pero todavía necesitas prestar atención a mis instrucciones. Me van a aventar al vacío. Ok, la L. Para elevarme. Y me tengo que lanzar. Peligro, ten cuidado, Bosi. Ah, púlsala. Ok, no pude. Es que se me olvida cuál botón es para correr. Oh, my God. Ok. Ok. Era el L. Para planear. Ay, qué bonito. ¿Para dónde? Ok, bueno, ya medio aprendí, ¿eh? Ok. Ok, no es que vuele, sino que solo planea. Es para bajar rápido de algún lugar. Ay. Ok. Creo. Ok. Se está poniendo feo esto. El cielo. Entran. Oh, no, no... Por favor. Sí. No, me has notado en el huirón. Está salido. No, no, no. No, me has notado en el huirón. No, no, este es loco. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡No, no, no! ¡Corre, la mujer! ¡Ya está lleno! ¡Ya está lleno! ¡No es que no sabías usar esas alas! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Gracias! Espérame, espérame ¿En qué? ¿En quién estoy hablando? Tengo que matarlo tan bonito Bueno, capaz si no lo tenía que matar Se fue Wow, cada vez me gusta pasar el juego este Me asustaba nada más Creo Oh Dios Más Kaya, nuestro capitán de avión I'm not really sure why you're looking for the animal god, but everyone has their secrets right Relax, I won't press you for more First and foremost on behalf of the Knights of Favonius I would like to extend our thanks to you for your help just now the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens The acting grand master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you and formally invites you both to our headquarters Armario, armario desbloqueado, colecciona...quien sabe que fue Tormenta de dragón Ve a la sede de los caballeros de... Jajaja Ok, mantener pulsado para abrir las ruedas del menú y ver el menú de players A ver Uuuuuh ¿Puedo ver el horario? Ok, metenla A dejar Sepa Dios que hice Jajaja Jajaja Ok Vamos a ver Mostrar cursos de ratón Eso va a salir Tengo que aprender a usar esta cosa, quiero saber que es esto Jajaja Puedo ver Más ¿Puedo ver el horario? ¿Puedo ver el horario? Jajaja ¿Puedo ver? Más Tormenta de dragón Ok Ya, me retiro ¿A dónde tengo que ir? Ok ¡Se me olvida! ¿Dónde está el mapa? Recompensa Rango de aventura Ok Se me borró ¿Dónde tenía que ir? ¿O lo borré yo? ¿Dónde tengo que ir? ¿No? El dragón podría empezar en cualquier momento. Los caballeros de Falada se están agarrando Supongo que era ahí Ay, qué bonito No creo que sea aquí Pero pues vamos a ver Hay escaleras, ¿por qué no puedo entrar? Creo que no era aquí Es que cómo le hago, pues a ver ¿Dónde tengo que ir? A ver No puedo usar el ratón tampoco A ver En el archivo puedes ver los Tutoriales que ya Has desbloqueado A ver Vamos a ver Muy bien Ok Ah, creo que ya sé Dónde tengo que ir ¿Será allá? ¿Aquella luz? ¿Es que se me borró? No ¿Será que tengo que ir ¿Dónde está esa luz? Ahí me he ¿Es que no abren las alas? Bueno, voy a ir para allá A ver si es allá Pero se me hace que está súper lejos ¿Será que es allá? ¿Y si no es? Bueno, vamos a ir para allá Y si no, pues A ver, ¿qué hago? Es que no estaba tan lejos ¿Cómo le hago? A ver Mapa ¿Dónde está el mapa? Ahí está Ok Ok, se supone que es ahí No creo No, me está llevando Esa cosa Ah, tiene que ser adentro De la ciudad Vamos para allá Vamos para allá otra vez de vuelta Vamos a ver Vamos a ver Avisos Avisos No sale nada Avisos Detalles de versión Detalles de versión Recompensa ¿Dónde está la sede De lo que estoy buscando? A ver Lista de mensajes No sé No sé dónde estamos Me rinda ¿Qué era? ¿Qué era eso rojo? Estaba ahí Ok ¿Qué era? para el viento a ver ok Esa aquí se me hace No veo nada Listo No veo nada Nueva misión aquí, caballero de favor Esperame, esperame, esperame ¿Por qué? Apenas no voy a leer Válgame, la encontré sin querer Válgame, la encontré Válgame, la encontré ¿Estás aquí para ayudarnos a ayudarnos? Válgame, la encontré Válgame, la encontré ¿Válgame, la encontré? ¿Válgame? 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 Provia, tiempo se muscul chime ¿Válgame? Okay Bueno Tenemos que tomar iniciativa Y actuar antes de que la situación oralece ¿Ok? Tienda desbloqueada que el polvo y el brillo No me deja leer CRISTO ¿Qué es la isla de Calle? ¿Dónde está eso? Aquí no está. Otra vez a batallar. Me tenía pasada para abrirla. Ok. Para principiantes. ¡Ay! Recompensa para principiantes. No tengo eso. Tienda, detalles, no tengo salir. Muy bonito, pero no tengo. Ok, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Quieres reunirme conmigo? Ah, pero debería acercarte. No voy a despedirme a nadie, Greenhorn o al otro lado. Y parece ser de confianza. Quisiera saber más acerca de él. Planeador. Adiós. Bueno, por favor. A ver. Con Jean a nuestra lado, nada puede estar en nuestro camino. Ok. Al menos, eso es lo que quiero decir. Pero no puedo seguir escribiendo esa misma última línea. Siempre se despegue a la cabeza en el calor de la batalla. Realmente espero que un día, pueda mirar a Jean en el ojo y decirle que no tiene que preocuparse. Ok. Gracias por aceptar nuestra invitación, viajera. ¿Cómo cumpliremos otra? ¿Cómo peleamos? ¿Todos los caballeros son tan estrictos? Adiós. Ok. Ok, vamos a ver. Soy Lisa, la bibliotecaria que se te ofrece. Ok, 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 ok. Voy a... Ok, se me hace que nadie me va a acompañar, ¿verdad? Te veo más tarde, entonces. Espera, déjame ver si tengo que saber algo más del planeador. ¿Quieres reunirte conmigo? Ah... Me parece ser muy confianza. Pero debería acercarte. No me despego a nadie. 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 Como novio dentro de los Knights de Favonius. Tu entendimiento del viento es absolutamente cru... Dejame el entrenamiento avanzado avanzado. Déjame a mí el entrenamiento avanzado. Bueno. Supongo que me tengo que ir, ¿no? No creo que tenga que agarrar nada de por acá. La melancolía de Vera. Sueños rotos. Libros. Muy bien. Solo estoy revisando. Solo puedo ver los libros. Ok. Se para Dios, volvamos. ¿Qué hicieron por aquí? Ok. Desde ahora, los aventuras probablemente tendrán más y más peligrosos. Deberíamos asegurarnos que estamos preparados. Podríamos empezar por ir a Monstack Blacksmith. Podríamos empezar. Menú de personajes. Vamos a ver. Siempre me equivoco. Espérame, espérame. Ni siquiera sepa a dónde vamos Puerta elemental Órale Vamos a ver Fono del conjunto Símbolo ¿Qué es eso de la pluma? Ok Confirmar Personajes Ok ¿Qué es esto? Mmm Pluma del aventurero Aventurero Muy bien Filtrar conjunto Todo Ok Y esta mujer que tiene También tiene la pluma del aventurero Ok Outrider Amber Reporting for duty Just say the word if you ever need my help Ok Ya te entendí Ok Mantenlo pesado para abrir las ruedas del menú y ver los puntos de teletransporte A ver Más rápido con los puntos de teletransporte Ok Tengo que ir a este Que si me hacen seleccionar un punto de teletransporte Es que voy a parar Despertar Ok Seleccionar Pella Extraños Nos podemos teletransportar aquí Ok Ok Y ahora ¿Y ahora para dónde? Es que es la única luz que hay ¿Será que tengo que ir ahí? Viento se le pasó a un lado ¿Qué? ¿Qué no está más allá? This is it One of the deserted temples of the four winds Oh Muy bien These temples have been left to waste for years now The people of Mondstadt almost never come here Ok There's a chance there's a monster nest or hilatrol camp inside Oh my god Even storm terror has given up on its own temple A ver Yes I also find it hard to accept but Storm terror was once one of the four winds Oh my god Oh my god Did you just feel that? The wind here Something's off Let's go in and take a look Be careful The dragon's power is disturbing this area The dragon's power is disturbing this area Y por qué no vas conmigo? Digo Si no Podrías ir conmigo Adéntrate con las profundidades del templo Ay Dios mío Explorar Muy bien Muy bien Muy bien Permé Adéntrate en las profundidades del templo del halcón Los caballeros de Favonius Han sido movilizados para contener las destrucción del Ok Aventúrate con Amber Oh si nos va a acompañar La caballera exploradora O sea la caballera El caballero explorador El templo del halcón Y evita que Strong ¿Cómo es? Strong terror Obtenga el poder de su interior Muy bien Vamos pues Ya que Lista de monstruos Ilishu con escudo de madera Ok Ok Son los tipos de monstruos que nos vamos a encontrar ahí O que onda Eh Creo que No se quiso meter Métete mujer Dale Entra Ah Ya me salí Jajaja Muy bien Equipo Nombre de Actual equipo Equipo 1 Bueno pues sería equipo 1 A ver ¿Qué es esto? Solo somos dos ¿Qué es esto? R ¿Qué? Tanto que empezar Ok Empezar Vamos a ver Vamos a empezar Ya que Ay Dios mío ¿Cómo la gente se puede aprender tanta cosa? Yo no puedo No 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 Ok Ok Puedes usar ese consul para abrir la puerta ¡Wow! ¡Puedo ir tan cerca en el templo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Sepa Dios! ¡A ver, Amber! ¿Cómo golpeo? ¡Ya se me olvidó! ¡Sepa Dios! ¿Por qué es toda la fruta que estoy recogiendo? Pero yo estoy recogiendo todo. ¿Qué tal si me sirve más adelante? ¿Qué tal si me sirve más adelante? Utiliza la visión elemental para ver los atributos elementales de los diferentes objetos para que elementos tenga su propio color. El color verde simboliza el elemento dendro, el cual puede ser incendiario por el elemento. Los escudos de madera de los enemigos tienen el trinto, el cual se puede encender con el trinto, el cual se puede encender. Mantén pulsada para abrir las ruedas. Espérate, espérate. A ver, espérate. Dice para la visión. Espérate, ya vi, ya vi, ya vi. Es aquí. Ok, ok. Ok. ¡Mujer, pegan las cosas! ¡Oh, no! ¡Un hueso! ¡La lucha debe haber llevado a ellos ríos! Bueno, buena cosa que preparé mi arma secreta. ¡Explosivo Puppet Barrett Bunny! ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, ¿un qué? Pero buenísima para apuntar ya. Creo que el viento me puede llevar arriba. Pulsa dos. Ok. En serio. y en el pasado se puede defender la ciudad y mantenerlo segura esto, de supuesto, es principalmente gracias a Gene pero ahora con el terror de la tormenta directamente atacando la ciudad los vientos cambian así también deberían ser nuestras tacticas suena muy filosofo ahí sea la respuesta es lo que Lisa le gusta decir el desafío completado oh my god, mi primer desafío creo muy bien vamos a vivorear creo que no hay nada ok ¿y eso fue todo? ¿y eso fue todo? wow quiero tomar una foto por eso volví creo que quedaría mejor así de frente muy bien así bueno, bueno, bueno chicos creo que yo me voy a despedir estuvo muy interesante la verdad es que son muchas cosas que aprender y yo me vuelvo loca con todo esto no no sé la gente que juega esto cómo le hace para grabarse todo esto yo pienso que con el tiempo se van a ir acostumbrado bueno, me voy a ir acostumbrando y a saber para qué es todo porque ahorita yo ya olvidé todo así que yo ya me voy a despedir besos a todos y nos vemos hasta la próxima bye chausito 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 chausito